Buenos días, bienvenidos a este webinar Reservas de carbono forestal de la selva paranaense en la provincia de Misiones Argentina, un evento organizado en forma conjunta con la plataforma LECLAGS, la asociación Sustentar y el Ministerio de Cambio Climático de la provincia de Misiones. A continuación quiero dejar algunas recomendaciones que tienen que ver con solicitarles a los participantes de mutear sus micrófonos, también solicitarles que si necesitan hacer algún tipo de consulta lo hagan a través de la herramienta de preguntas y respuestas y todo lo que tenga que ver con el enriquecimiento a este webinar lo pueden hacer a través del chat. También recordarles que este evento está siendo grabado y que las preguntas serán respondidas después al final de la ponencia. Quisiera compartir con ustedes la agenda que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a hablar previamente yo voy a oficial de moderador, soy el ingeniero Juan Emilio Bragado, consultor señor, experto en bosques y cambio climático, maestrando en ciencias forestales. A continuación las palabras de bienvenida estará a cargo del ministro Patricio Lombardi del Ministerio de Cambio Climático de la provincia de Misiones en la República Argentina. Seguidamente escucharemos a Katherine Bocanegra, que es LexLag, nos explicará, ella es coordinadora en asistencia técnica de la plataforma LexLag. También, seguidamente, servicio de asistencia técnica de la plataforma LexLag a cargo de Agustina Martínez Marquiegui, coordinadora de la aceleradora de asistencia técnica Asociación Sustentable. Y por último, la metodología para contabilizar carbono secuestrado en los bosques paranaense en la provincia de Misiones a cargo de la ingeniera forestal Verónica Carbone. Así que te doy la palabra, Patricio, para que hagas la apertura y nos dé la bienvenida a todos los participantes. Buenos días, no sé si sale la cámara, me dice que el anfitrión la detuvo cuando me den el ok. Si es que se escucha, ahí está. Ahora sí creo que estamos. ¿Se escucha, Juan Emilio? Sí, perfecto, perfecto. Buenos días a todos y a todas. Buenos días en Costa Rica, buenos días en Argentina, buenos días en Perú. Es una alegría estar acá hoy. Les voy a contar, mi nombre es Patricio Lombardi, soy el ministro de Cambio Climático de la provincia de Misiones. Y les voy a contar un detalle mientras hacíamos las pruebas de sonido, para lo que vamos a presentar hoy, entre las chicas, entre el equipo, decían que, bueno, que hoy nacía el bebé. Entonces, este es un trabajo que se ha hecho, ahora voy a hacer los agradecimientos apropiados, pero este es un trabajo que realmente, quería salirme del guión un poco, esto es un trabajo que realmente se ha hecho con mucho amor, con mucho profesionalismo y con mucha dedicación, como todas las acciones que emprende el Ministerio de Cambio Climático. En primera instancia, quiero agradecer a la plataforma Let's Luck, esto es muy importante, hacen un trabajo enorme a lo largo y a lo ancho de América Latina, a Caterin Bocanegra, por supuesto, a Ida Figari, de Libélula, que también estuvo muy involucrada, y por supuesto, a Agustina Martínez Marquiegui, de Sustentar, a quien conocemos a la asociación Sustentar hace varios años. Ellos han colaborado durante todo este proceso, en la realización de este nuevo informe sobre la determinación del carbono almacenado en los bosques de la selva paranaense de la provincia de Misiones, o sea, en nuestro bosque atlántico tan custodiado, tan defendido por los misioneros y las misioneras. Estamos muy contentos con los resultados de la metodología propuesta, esto es importante, la que a partir de hoy ponemos a disposición de la ciudadanía en general para ser utilizada en la gestión de los bosques nativos. Para Misiones era un instrumento de gobernanza sumamente importante que nos permitiría calcular el carbono que nuestros bosques albergan y valorizarlo. Nosotros acá no venimos a ponerle precio a la naturaleza, venimos a ponerla en valor, eso hablábamos ayer en la Unión Europea, justamente. Nuestra función dentro del Ministerio de Cambio Climático es poner en valor. Después los economistas, los contadores sabrán del tema de precio, nosotros venimos a poner valor a este bien tan preciado que tenemos. Quiero agradecer en particular a la ingeniera forestal Verónica Carbone, a cargo del estudio realizado, Juan Emilio Bragado, quien presidió en la palabra, por supuesto, a mi querida amiga y subsecretaria, la doctora Silvia Elizabeth Closter, por todo lo que han hecho, a todo nuestro equipo que ha colaborado, tanto el sector privado, académico, como también hay que reconocer al Ministerio de Ambiente de la Nación, a Bosques Nativos, al ingeniero Martín Mónaco, a la gente nuestra de Ecología, y vuelvo a insistir a todo el equipo de Cambio Climático, que es lo que hace lo que es hoy en el mundo y el reconocimiento que tiene el Ministerio de Cambio Climático. No es este ministro, sino es cada uno de todos los, y todas las integrantes de este querido ministerio. Así que, con estas palabras, y con mucha alegría y mucha felicidad en el corazón, porque estamos presentando nuestro almacenamiento de vida, estamos presentando y estamos mostrando a la sociedad que hay otro camino desde la política, que sí se puede, así que me da mucha felicidad, insisto, en dejar inaugurado oficialmente este encuentro. Gracias a todos. Juan Emilio, todo tuyo. Gracias. Muchísimas gracias, Patricio. Te damos las gracias por también ser un impulsor de este estudio. Así que, queremos ahora seguir con el programa y presentar a Caterin Bocanegra. Ella es jefa de proyecto y coordinadora de asistencia técnica de la plataforma LEDLACS. Ella es economista con experiencia liderando proyectos de cambio climático del sector privado y cooperación internacional. Actualmente forma parte de la Secretaría Técnica de la plataforma LEDLACS y tiene a cargo la coordinación del Servicio de Asistencia Técnica Regionales que brinda la plataforma. Caterin, tus cinco minutos para que puedas comentarnos sobre esta plataforma. Muchas gracias, Juan Emilio. Buenos días a todos desde Lima. Como dijo Juan Emilio, mi nombre es Caterin Bocanegra. Soy miembro de la Secretaría Técnica de LEDLACS y coordinadora del Servicio de Asistencia Técnica llamado Climate Gentes. A continuación les haré una breve presentación sobre la plataforma y el servicio que brindamos. LEDLACS es una plataforma que fomenta la colaboración y acción de países de Latinoamérica y el Caribe, apoyando principalmente la implementación de las NDCs, de los compromisos nacionales para contribuir con la reducción de cambio climático y las estrategias de largo plazo, las LEDS. Además, para mí es importante compartir con ustedes que LEDLACS es parte de la Alianza Global de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones, llamado LEDS-GP. Y entre nuestros ejes de acción, destaco tres principales. El primero, que es conectar personas para fomentar la colaboración y evitar la duplicidad de esfuerzos a nivel regional y fortalecer las capacidades y visibilizar experiencias que se estén dando a nivel regional, a nivel nacional, subnacional y municipal, buscando promover las buenas prácticas y soluciones de la región. Todo eso orientado a expertos temáticos y a practitioners. Y bueno, la Secretaría actualmente está alojada en Nivelula, consultora peruana especializada en cambio climático, de la cual soy parte. Y actualmente estamos recibiendo apoyo de la cooperación alemana, de la cooperación, perdón, de GIZ, para poder operar como plataforma. Y particularmente, en cuanto a la gobernanza de la plataforma, nosotros contamos con un comité directivo que, como pueden ver en pantalla, está compuesto por diferentes instituciones, desde cooperaciones internacionales, como representantes de gobierno, algunos ministerios de ambiente, como el caso de Argentina, el Ministerio de Ambiente de Perú, el Ministerio de Ambiente de Chile, entre otros. Y bueno, con eso es mi presentación, es muy breve, solamente quería comentarles sobre la plataforma, cómo operamos, cuál es nuestra gobernanza, invitarlos a visitar la página web. Y bueno, eso sería todo por mi lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Katherine. Quiero recordarle a los participantes que las consultas, las preguntas, las tienen que hacer en la herramienta de preguntas y respuestas, no en el chat, porque vamos a estar interactuando a través de todas las consultas que se hagan en esa herramienta. Quiero presentar a Agustina Martínez Marquiegui. Ella es coordinadora de la aceleradora de asistencias técnicas en la asociación Sustentar, abogada especializada en derecho ambiental, se ha desempeñado en el sector público y privado, actualmente ejecuta la coordinación de proyectos ambientales, brinda asesoramiento y se desempeña como consultora especialista en cuestiones de derecho ambiental y conservación. Asimismo, es docente en la especialización de derecho ambiental en la Universidad Católica Argentina. Agustina, cinco minutos para tu presentación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a vos. Bueno, hola a todos y bienvenidos nuevamente. El objetivo de mi presentación es compartirles cuál es el servicio de asistencias técnicas de la plataforma Let's Slack y en qué consiste. básicamente este servicio que nosotros llamamos Climate Help Desk lo que busca es facilitar el apoyo técnico de expertos a beneficiarios que estén ubicados en Latinoamérica y Caribe. Quienes pueden ser beneficiarios y en consecuencia recibir este apoyo técnico de expertos pueden ser tanto gobiernos nacionales o subnacionales como también pueden ser beneficiarios organismos no gubernamentales, organismos técnicos, académicos o empresariales siempre y cuando trabajen con los gobiernos y cuenten con el aval de los mismos. El servicio de asistencias está orientado a atender necesidades bien específicas y concretas entonces los plazos de ejecución de cada proyecto son breves se trata de proyectos de dos a tres meses y las temáticas que se pueden abarcar son muy variadas como vemos acá hay temas de economía circular de energía de finanzas sostenibles transporte como ser movilidad eléctrica entre otros pero lo que todas las asistencias persiguen y sería como el fin último es apoyar y facilitar la implementación de estrategias bajas en emisiones que contribuyan a un desarrollo sostenible. Desde el año 2021 junto con la plataforma Let's Slack desde la asociación Sustentar desarrollamos lo que es la aceleradora de asistencias técnicas que básicamente lo que busca es implementar medidas para fortalecer el nivel de respuesta del equipo a la hora de brindar el servicio ¿Cómo hicimos esto? Bueno desarrollamos procedimientos simples y ágiles desarrollamos bases de expertos creamos sinergias con distintos actores clave de la región y también generamos documentos modelos como por ejemplo usar los términos de referencia modelo que utilizamos para varias de las asistencias como resultado de todo este esfuerzo y este trabajo en equipo tenemos estas 28 asistencias técnicas que se ejecutaron en lo que va del año pasado y en los meses del 2022 las asistencias se distribuyeron en 12 países de la región y lo que es 6 gobiernos nacionales 3 centros empresariales y 2 organismos no gubernamentales y finalmente lo que les dejamos acá son los códigos para que puedan acceder a la página web de la plataforma Let's Slack y también a la página de Asociación Sustentar y la idea es que el que quiera conocer un poco más acerca del servicio y básicamente interiorizarse y saber cuáles son los casos concretos de asistencias que se ejecutaron bueno si escanean estos códigos van a poder acceder a los documentos de difusión que armamos al finalizar cada una de las asistencias y ahí se detalla cuál fue el objetivo cuál era el desafío cuáles fueron las propuestas de mejora así que bueno los invitamos a explorar en ambas páginas y por último ahí tienen el contacto de Catherine Bocanegra y bueno de quien les habla y con eso doy por finalizada mi presentación Muchísimas gracias Agustina bueno muy clara las presentaciones quiero ahora presentar a a mi colega Verónica Carbone quien ella nos va a hablar de lo que es el tema de la reserva de carbono forestal de la selva paranaense en la provincia de Misiones en realidad es la metodología para contabilizar carbono secuestrado en los bosques paranaenses en Misiones Verónica Carbone es ingeniera forestal consultora independiente y colaboradora del ministerio de cambio climático de la provincia de Misiones maestrando en desarrollo territorial diplomada en bases y herramientas para la gestión integral del cambio climático es responsable del área de biodiversidad y recursos naturales de la fundación Huellas para un futuro y asesora del departamento de desarrollo foresto industrial de FAIMA la federación argentina de industria de la madera con experiencia en procesos red plus en latinoamérica salvaguardas socioambientales es integrante de gestión de proyectos de adaptación basada en ecosistemas carbono forestal y biodiversidad ha publicado diversos manuales guías y documentos sobre procesos referidos a mecanismos red más salvaguardas sociales ambientales y de gobernanza actualmente trabaja sobre el desarrollo de herramientas y capacidades para el manejo efectivo que implique el acceso utilización de recursos genéticos y su derivado y la distribución justa de los beneficios ella presentará la metodología para contabilizar carbono secuestrado en los bosques paranaenses en la provincia de Misiones Verónica gracias por por estar y 30 minutos para tu ponencia sin antes volver a recordar que todas las consultas las canalizamos a través de la herramienta preguntas y respuestas muchísimas gracias Verónica tu tiempo bueno muy buenos días muchas gracias por la presentación y buenos días a todos y todas los que están presentes ustedes me dicen si se ve bien la presentación y si corre la presentación por favor bueno determinar una línea base o nivel de referencia de las reservas de carbono forestal a nivel subnacional en este caso para la provincia de Misiones va a permitir conocer una situación inicial y de comparación fundamental para analizar las acciones políticas y mecanismos y resultados sobre las decisiones que se realizan en el territorio de la provincia de Misiones sobre las decisiones que se realizan en el territorio y qué efectos tienen esas acciones y procesos en cuanto a las reducciones de emisiones por deforestación y degradación forestal la conservación y la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas de carbono en procesos de red plus es un proceso voluntario pero necesario y de suma importancia con el objetivo de iniciar procesos de evaluación técnica para acceder a beneficios y mecanismos de pago por resultados de acuerdo a requisitos específicos y de exigencia internacional de mercados de carbono entre otras oportunidades que podrían presentarse como ser financiamientos para proyectos de soluciones basadas en la naturaleza es un documento el que vamos a presentar que refleja el esfuerzo de la provincia de emisiones para evaluar acciones de reducción de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y degradación forestal con el objetivo de mitigar el cambio climático e implementar las medidas de adaptación necesarias para aumentar la resiliencia de ecosistemas frente a los impactos del cambio climático el desafío de esta consultoría fue determinar la línea base de reservas de carbono forestal de la selva misionera selva paranaense o bosque atlántico como lo conocemos también llamado nivel de referencia y brindar un modelo de escenarios futuros como herramienta de proyección para proporcionar mecanismos para la elaboración de proyectos red plus que es red plus es un mecanismo de reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques a través de acciones de conservación de bosques de manejo sostenible y de aumento de los contenidos de carbono este mecanismo tiene cuatro pilares básicos una estrategia nacional que en nuestro país es un plan de acción de bosque nativo y cambio climático tiene un sistema nacional de monitoreo de bosques incluyendo monitoreo reporte y verificación un sistema de información de salvaguardas y un nivel de referencia que está hecho a nivel nacional el desafío de esta consultoría es hacerlo a nivel subnacional está enmarcado en este mecanismo en este documento que vemos acá el plan de acción pero forma parte de otros seis documentos por sectores que van a estar contemplados en este plan nacional de acción de adaptación y mitigación y que va a estar respondiendo al inventario nacional de gases de efecto invernadero para reportar las acciones y los compromisos que va a tomar nuestro país frente al cambio climático el nivel de referencia que se presenta en el documento nacional es el que vemos aquí abajo y la cantidad de hectáreas de bosque nativo que reporta ese documento para ponernos un poco a saber sobre nuestro país porque sabemos que hay varios varios presentes que no son de la Argentina nosotros tenemos una ley de bosques la 26.331 que es de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos que entiende como bosques nativos a todos los ecosistemas forestales naturales de distinto estado de desarrollo en distinto estado de desarrollo de origen primario secundario que presentan una cobertura arbórea de especies nativas mayor o igual al 20% con árboles que alcanzan una altura mínima de 3 metros y una ocupación contigua continua mayor a media hectárea incluyendo palmares como lo vemos en la figura de la izquierda esta definición de bosques nativos resume los contenidos de la ley 26.331 y amplía el decreto reglamentario y los umbrales definidos en la resolución del COFEMA 230 del 2012 también esa ley establece en su artículo 6 que cada jurisdicción debe realizar un ordenamiento territorial de los bosques nativos y establece tres categorías esas tres categorías son la categoría 1, 2 y 3 roja, amarilla y verde cada una de ellas según su valor de conservación alto, medio y bajo y cada una de ellas va a estar definida por lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer las restricciones y las oportunidades que tiene cada una de ellas en la categoría roja se pueden presentar planes de conservación de bosques nativos y no se pueden realizar desmontes y aprovechamientos forestales pero sí pueden ser habitadas por comunidades indígenas y son objeto de investigación científica en las categorías amarillas categorías 2 se pueden presentar planes de conservación de bosque nativo y de manejo sostenible no pueden realizarse desmontes pueden tienen mediano valor de conservación pueden estar degradados y que pueden ser sometidos a diferentes usos aprovechamiento sostenible turismo recolección e investigación científica y los de categoría verde pueden presentar planes de conservación de manejo sostenible y estos sí pueden presentar planes de cambio de uso de suelo pero deben ser autorizados por el organismo de aplicación de autorización según la jurisdicción en cada una de las provincias de la Argentina dentro de las reservas de carbono de la Argentina a nivel mundial nosotros podemos hablar de que la parte de la biomassa viva se encuentra aproximadamente el 44% de las reservas de carbono estas reservas de carbono nosotros podemos llamar los sumideros los sumideros son aquellos ecosistemas que reservan el carbono atmosférico en sus estructuras y también podemos encontrarlos en la materia orgánica del suelo en su mayoría según el IPCC se reconocen cinco reservorios y uno de los más importantes es la biomasa aérea y por eso en este estudio el más importante que hemos tomado es el de la biomasa aérea para su medición dentro de la importancia de los bosques ustedes saben ayer fue el día internacional de los bosques y hoy es el día mundial del agua estos bosques las reservas digamos de carbono y la diversidad forestal se refiere a toda forma de vida que se encuentra dentro de las áreas forestales y los roles ecológicos que desempeña abarca entonces no solamente los árboles sino la multiplicidad de plantas animales y microorganismos que habitan en esas áreas y su diversidad genética asociada se trata de la diversidad biológica forestal y los diferentes niveles incluidos en esos ecosistemas a nivel de paisaje especie población y genética y las interacciones complejas que pueden ocurrir dentro y entre estos niveles esta complejidad permite que estos organismos se adapten a las condiciones ambientales y cambian continuamente y mantienen esas funciones en los ecosistemas los bosques en el mundo cubren el 31% de la superficie terrestre mundial y albergan el 80% de las plantas y animales terrestres una estimación poco precisa porque conocemos aún muy poco de la diversidad de la biodiversidad planetaria gran parte de la humanidad actualmente tiene al menos alguna interacción con los bosques y la biodiversidad y se benefician de las funciones que proporcionan los componentes de esa diversidad en los ciclos del carbono del agua y de los nutrientes a través de vínculos con la producción de alimentos 800 millones de personas en el mundo viven de los bosques y cerca de 1600 millones dependen de ellos para su sustento es decir que tienen un valor ecológico social y cultural tanto en los países bajos y de altos recursos ingresos como en las zonas y como en todas las zonas climáticas las comunidades que viven dentro de los bosques dependen más directamente de la biodiversidad forestal para sus vidas y medios de vida utilizando productos derivados de los recursos forestales para alimento forraje vivienda energías medicamentos y generación de ingresos también están entonces enmarcados los servicios ecosistémicos y en nuestra definición de bosques adoptada por la Argentina está bien reflejado como porque la define como ecosistemas forestales naturales bueno allí está nuestra definición y está bien claro que no toma solamente es lo que venimos hablando no toma solamente a la masa boscosa sino la interacción que tiene con todos los otros elementos que allí se encuentran dentro de las reservas de carbono en la Argentina hay siete regiones forestales cada una de ellas se diferencian por condiciones geográficas geológicas topográficas y climáticas y cada una se encuentra sometida a diferentes presiones naturales y humanas la deforestación se define a partir de la conversión de bosque a no bosque inducidos por acción humana o la pérdida de bosques nativos debido al cambio de uso de suelo y la degradación se trata de la reducción de las capacidades de las que estábamos hablando de los bosques nativos para producir bien esos servicios es decir las funciones ecosistémicas que brindan esos bosques producto de un disturbio natural o de una interacción humana también en el marco de cambio climático se asocia a la reducción del contenido de carbono que conforma el stock en un bosque nativo y de los atributos funcionales y estructurales del ecosistema producto de la acción humana directa esto va a provocar tanto la deforestación como la degradación la pérdida de biodiversidad la pérdida de productividad la erosión de los suelos la migración y el desarraigo de poblaciones rurales hay también una interacción entre estas consecuencias y entonces fueron estudiadas digamos cómo interactúan estas consecuencias entre ellas en cada una de las regiones forestales en nuestro país en nuestro caso nos vamos a detener en la selva misionera que es esta región que también abarca una zona de corrientes que es la provincia nuestra provincia vecina pero que para el análisis que nosotros hemos hecho quitamos los datos del inventario nacional de bosque nativo que referían a la provincia de corrientes bueno la información base ya me adelante es el inventario nacional de bosque nativo el segundo inventario de bosque nativo contamos con los datos que nos brindó el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible de la nación nos valíamos de la información de la guía de campo del inventario que estaba muy bien detallado cómo habían hecho el inventario teníamos la base de datos de la selva paranaense que nos había brindado el ministerio de ambiente a quien agradecemos muchísimo porque fue de suma importancia y valiosa información y ahora al final les cuento las otras novedades que tenemos bueno esa guía nos decía cómo había sido el inventario y cómo habían sido las parcelas entonces nos daba información de con qué información contábamos en ese listado en esa base de datos que nosotros teníamos para evaluar estas eran las unidades muestrales que aparecían en la planilla de cálculos y las parcelas A y B fueron las que nosotros evaluamos porque eran las que contenían los árboles de mayor porte la subparcela C contenían los árboles de menor porte o sea los renovales pero los datos eran disímiles a las parcelas A y B y complejizaban un poco más los cálculos así que para el cálculo del nivel de referencia en los escenarios nosotros en este caso los subestimamos para la metodología del cálculo de la estimación de la biomasa nosotros hemos tenido o planteamos digamos cuatro funciones alométricas esta cuantificación de la biomasa a partir de ecuaciones alométricas permite que las estimaciones correspondientes se hagan a través de variables de diámetro a la altura del pecho y altura total se optó por estos modelos matemáticos por ser un método que no es destructivo y explorable o comparable con situaciones en crecimiento en ecosistemas similares tomamos un trabajo de Abranchuk Gatti y Marti Arena del 2018 y después Genovega Gatti me brindó otros trabajos más recientes al respecto que pudimos comparar con los datos que nosotros habíamos obtenido y las metodologías que habían utilizado ellos y nosotros tomamos para bosque nativo esta primera ecuación alométrica que utiliza densidad entre otras de las variables diámetro y altura la segunda para palmeras y la tercera para el género Pinus la cuarta para Eucaliptus Meliacederach y especies que no habían sido identificadas en el inventario nacional bueno y aquí están las variables digamos que aparecen en las fórmulas y las las unidades con las cuales trabajábamos lo puse aquí porque ahora van a ver el nivel de complejidad que hemos tenido que trabajar dentro de no se asusten dentro de la planilla de cálculos esto le hice lo más gráfico posible como para no mostrar una planilla de cálculos aburrida pero lo que tuvimos que hacer es a partir de la planilla de cálculos que teníamos que poseía especie el nombre científico a veces no está actualizado porque va cambiando entonces lo que teníamos que hacer era a partir de los datos que teníamos de 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 intisitema y otras fuentes de densidad de la madera porque una de las fórmulas que usábamos necesitábamos la densidad de la madera bueno necesitábamos saber el nombre científico y a veces aparecía con los nombres anteriores entonces bueno una de las de los desafíos fue buscar a qué especie se refería si no teníamos la densidad teníamos que buscar género o familia o algo que se le acercara y si no tomar una decisión de una densidad aproximada de una especie parecida o una media de la unidad muestral que teníamos del grupo de especies que estaban en la misma unidad muestral como referencia el DAP estaba en la planilla en metros se convirtió a centímetros para poder utilizarlo en la fórmula la altura total en metros bueno la densidad como les digo de varias fuentes se hicieron cálculos auxiliares para poder aplicar la fórmula de la ecuación halométrica con la ecuación halométrica lo que logramos es obtener la biomasa aérea en kilogramos luego el carbono almacenado de la biomasa forestal con una con un factor de conversión que se ajusta según el IPCC 2006 esa es la fuente luego se se transforma a toneladas y luego planteamos un rango de densidad según la digamos la diversidad de datos que teníamos queríamos plantearlo en varios rangos como ven acá abajo pero la digamos la distribución de los datos nos daba que la mejor opción era hacerlo por rangos de cuantiles entonces fue lo que elegimos digamos entonces lo dividimos en baja media y alta densidad para poder tener nuestro primer mapa bueno ahora van a ver algunos de los resultados también hicimos la suma total del carbono almacenado en biomasa forestal que nos daban 931 toneladas en la base de datos del inventario cerca de 60 toneladas de carbono almacenado por hectáreas ese es un dato referencial para la provincia es es algo que encontramos bajo dentro de la de los datos para bosques de este tipo sin embargo se condice con la digamos con la media que aparecía en el inventario nacional esto nos da cuenta que el bosque nativo está en su mayoría en la en la provincia en su mayoría en una un estado de degradación que merece una restauración y un cuidado mayor aún frente a los esfuerzos que ha hecho la provincia y la legislación la muy buena legislación que tiene por preservar sus bosques entonces hay una oportunidad aquí para para poder realizar acciones de preservación de conservación y de manejo sostenible de nuestros bosques y bueno y después hicimos un cálculo que es de de carbono equivalente que también se puede hacer y que sirve para poder compararlos con otros trabajos y para otro tipo de de acciones bueno estas son las toneladas de carbono almacenado totales de la biomasa forestal según la cantidad de hectáreas de bosque nativo en el inventario nacional bueno este es el primer mapa que obtuvimos que son las capas vectoriales y la por puntos y por polígonos es la ubicación de los de los individuos en las parcelas del inventario simplemente son las unidades muestrales y la ubicación de los individuos y las parcelas A y B por la escala no se van a notar cuáles son las parcelas A y B pero es nuestro primer producto obtenido en el desarrollo del estudio luego obtuvimos algunas tablas de las parcelas A y B según los rangos esos que nosotros preestablecimos y una distribución digamos de que en las parcelas A que son los individuos de mayor porte encontrábamos que teníamos individuos de bajas densidades o pequeños digamos de tamaños pequeños por eso nos da una distribución de bajas toneladas de carbono almacenado en su sumatoria digamos bueno según los datos del ordenamiento territorial 2015 y 2010 2017 nosotros pudimos hacer algunos cálculos y esto nos sirvió para los escenarios que después planteamos para los tendenciales que es uno de los escenarios planteados hicimos balances de carbono según las pérdidas y ganancias que había habido en cada una de las categorías este es el mapa de densidad de carbono que obtuvimos según lo que nosotros planteamos esos rangos que nosotros planteamos los puntos rojos son baja densidad de carbono los amarillos media densidad de carbono y los puntos verdes alta densidad de carbono esto puede servir para decisiones para toma de decisiones de acciones de mitigación y adaptación y para proyectos basados en la naturaleza y donde poner el esfuerzo o donde puede haber proyectos de mercados de carbono por ejemplo interesantes y atractivos para la provincia entre otras decisiones que se pueda ocurrir a los productores a los propietarios privados a las comunidades o a la decisión política que se tome la modelización de escenarios se tomaron tres escenarios el optimista que considera medidas de acción de adaptación y mitigación como la protección reparación de las funciones ecosistémicas y la reforestación un escenario neutral que es tendencial como les decía toma en cuenta pérdidas y anancias históricas del sistema este va a mejorar ahora con los datos que obtuvimos del Ministerio de Ambiente y de la Nación y un escenario pesimista que contempla la degradación sin medidas de prevención y control suficientes voy rápido porque me queda poquito tiempo pero se obtienen las tablas dependiendo de las pérdidas y ganancias que tomamos de esas tendencias tomando algunas decisiones de valores referenciales de aumentos en las diferentes categorías por crecimientos de las masas boscosas o aumentos por restauración o aumentos porque pasan a presentar planes de manejo o pasan a presentar propietarios privados a reservas de conservación y demás para cada uno de los casos están las tablas que se pueden revisar en el documento este es el gráfico que nos da como resultado desde el nivel de referencia que es la línea azul el optimista y el pesimista que es el de abajo y el escenario tendencial que es el verde ¿qué pasa acá? con el optimista si nosotros volvemos a la tabla vemos que las hectáreas a las que llega son casi dos millones de hectáreas entonces vamos a ver un poco en las conclusiones qué es lo que pasa una de las cosas a las que digamos que nosotros creemos es que dentro de la modelización de los escenarios futuros que se plantea primero que puede sufrir radicales modificaciones en función a los datos con los que se cuente y la tecnología que se utilice para la evaluación de los mismos el cálculo de almacenamiento de carbono forestal en la selva paranaense según los datos relevados del inventario y analizados en el presente trabajo arrojan un valor de 60 toneladas por hectárea un valor de línea base y referencial de importancia y fundamental para mediciones de acciones de impacto sobre el recurso forestal y de potencial como sumidero de carbono pese al resultado del escenario optimista como el ideal si se observa en esta tabla que les decía el resultado de los bosques en 2030 llegaría a casi 2 millones de hectáreas resultado que implica decisiones políticas usos de la tierra y discusiones con otros sectores competitivos como el agro que son considerados en este análisis que no son considerados en este análisis y que sugieren ser debatidos por ejemplo podría considerarse una combinación de sectores bosque nativo y cultivados plantaciones forestales destinados a la captura de carbono considerando el uso de plantaciones con su producción maderable considerando en los cálculos el tiempo medio de residencia del carbono en los productos este aumenta cuanto es mayor la proporción de los productos de madera que proceden de la madera de mayor tamaño en su vida útil más largo por ejemplo para muebles o construcción de casas y viviendas por ejemplo entre algunas de las conclusiones que nosotros podemos resaltar en lo que respecta a las funciones del gabinete provincial de cambio climático aunque los resultados de este proyecto en particular sean incipientes para el logro de estos objetivos y funciones mencionados en la órbita de la secretaría de cambio climático y el gabinete provincial serán de relevancia para posteriores estudios o acciones que se realicen y respondan a las funciones que le fueran encomendadas a dicha autoridad la modelización de escenarios futuros que aquí planteadas pueden sufrir esas radicales modificaciones en función de los datos con los que se cuenten y ya les digo que sé que estoy en tiempo sé que estoy en tiempo y una de las cosas más importantes que para mí hemos logrado son los productos generados una lista de densidad de especies un instructivo de uso de las penillas de cálculo instructivos de líneas base de escenarios de ejemplos de análisis de la fundación huellas para un futuro que estamos analizando porque utilizaron otra metodología base bueno hay enlaces a los formatos shape de los mapas generados enlaces a las bibliografías soportes que hemos compartido igual para esta charla la entrevista actores claves a quienes agradezco por su generosidad y predisposición y registros fotográficos videos mapas y otros productos que se han generado por mi parte eso es todo según mi cronómetro estoy en tiempo muchísimas gracias Verónica la verdad que muy en tiempo pero viste que el protocolo me obliga a avisar de que estás en tiempo bueno te agradezco la ponencia muy muy buena la síntesis quisiera un poco romper el hielo con las consultas con las preguntas para que se animen tenemos 15 minutos para interactuar sin lugar a dudas bueno este trabajo forma parte como la línea base como quien se planteó y una herramienta de gestión creo que es un trabajo muy valioso que puede servir para las tomas de decisiones de aquí en adelante en las políticas forestales Misiones tiene 1.600.000 hectáreas vos planteaste muy bien ese dato con una con una potencial con un potencial cambio de uso del suelo de casi 400.000 hectáreas en categoría verde la consulta sería si hay dentro de las modelaciones que pasaría si esa masa boscosa se perdería y pasaríamos a tener 1.200.000 y otra segunda consulta Verónica que te quiero hacer es que de 1.600.000 hectáreas de bosques hay 1.000.000 de hectáreas en la provincia de Misiones con dominio privado o sea hay un alto hay un alto compromiso en la conservación del sector privado que también es bueno resaltarlo y de qué maneras el sector privado no solamente puede acceder a esto sino de qué le puede servir al sector privado esta información o a los técnicos o a los profesionales bueno con tu primera pregunta ese escenario es el escenario que nosotros planteamos como el tendencial el tendencial da cuenta bastante del escenario de la pérdida de las 600.000 hectáreas que están en verde como si fuesen transformadas a otro uso está planteado allí se puede digamos hacer el ejercicio de qué pasaría si todas esas hectáreas fueran transformadas a otro uso lo que nosotros buscamos es que si es otro uso sea plantaciones de cultivo de cultivo forestal y que tengan esta connotación de mercados de carbono dentro del del recurso forestal que el privado elija ya que hablamos de los privados que elija el recurso forestal de todos modos y con la segunda pregunta recordame no hablo de la importancia del sector privado en cuanto a la tenencia de bosques que un millón de hectáreas en la provincia de misiones son de dominio privado bueno y con respecto al privado dentro de los anexos lo que estamos haciendo es un documento que le pueda servir como herramienta a cualquier persona que quiera hacer el cálculo lo estamos terminando justamente fundación huellas para un futuro nos brindó los datos del inventario que ellos han hecho tienen mediciones ellos de carbono y usaron otra metodología por eso no terminamos a tiempo como para presentarlo ahora pero la idea es aplicar la misma metodología para probar a nivel del lote para que quede como herramienta para que cualquier privado o comunidad por ejemplo que quiera hacer la medición en su propiedad con esta metodología pueda hacer su línea base su nivel de referencia y su medición de carbono a lo largo del tiempo como un monitoreo la idea es que tengamos a nivel provincial una herramienta de medición de carbono de nivel de referencia a nivel predial y escenarios digamos a futuro si se quieren como una propuesta cuando se presenta por ejemplo en el ministerio de ecología o en el ministerio de cambio climático no sé esa es una decisión que se tiene que tomar a nivel provincial donde van a presentarse este tipo de proyectos y que puedan presentar cuáles son las ganancias o las pérdidas que hubo a nivel de carbono con esta metodología pero mira cuando hablamos de este trabajo hablamos vuelvo a reiterar que la línea base no es cierto que es un dato importante tener el conocimiento de que por hectárea tenemos 60 toneladas de carbono secuestrado en nuestra en la nuestra masa forestal creo que de qué manera sería la consulta podríamos ir ajustando estos datos con los sucesivos inventarios si los inventarios a nivel nacional que se vienen realizando cada 10 años no sé si cada 5 se irían haciendo en los mismos puntos de muestreo como puntos de muestreo fijos para poder determinar la eficiencia en el secuestro de carbono porque es importante tener en cuenta de que esto es una fotografía de nuestro bosque pero no habla del dinamismo o de la eficiencia en cuanto al secuestro porque si bien nosotros tenemos distintas categorías de bosque que vos las describiste la eficiencia quizás esté más en los rojos que en los verdes en cuanto a la velocidad de secuestro considerás que está la posibilidad de estas actualizaciones a futuras para poder obtener este nivel de capacidad de secuestro del ecosistema forestal selva paranaense misionero lo que pasa es que es una de las cosas con las que nos encontramos como sorprendentes digamos que es lo que hablábamos con Aline y Silvia Cluster al principio con vos mismo Juan Emilio que podíamos encontrarnos con este tipo de sorpresas si nosotros vemos el mapa de densidad que obtuvimos solamente con los datos del inventario nacional vemos que en las zonas rojas por ejemplo si miramos Yagotí aparece una diversidad de densidad de carbono y no aparece todo alta densidad de carbono aparece en diferentes situaciones entonces no se condice en realidad que en el rojo va a haber alta densidad de carbono no va a depender de en qué estado de conservación va a estar cada bosque y si nosotros tomamos otros datos de otros trabajos hechos en la provincia y depende cómo está esa propiedad cómo está ese bosque en qué estado de conservación está ese bosque la densidad de carbono que nosotros vamos a encontrar y la oportunidad que nosotros vamos a tener de almacenamiento y de captura de carbono según las acciones que vamos a emprender en esa propiedad en ese lote en ese bosque entonces ese nivel de referencia a nivel provincial va a servir justamente como un referencial ¿no? bueno ¿a dónde está la provincia y dónde está mi bosque? yo como propietaria por ejemplo bueno desde el nivel de la provincia ¿dónde estoy? yo puedo estar más alto del nivel de la provincia o más bajo y a partir de allí yo puedo definir qué acciones voy a tomar para eso sirve el nivel de referencia digamos excelente bueno Eduardo Luján y en función a ese nivel de referencia también es importante tener y por eso fortalecer digamos en todas las jurisdicciones los sistemas de monitoreo ¿no es cierto? para nosotros fue sumamente importante contar con la respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que de hecho ahora nosotros esta consultoría como les comentó Agustina Martínez la duración fue de tres meses nosotros pedimos los datos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible históricos de degradación de los bosques de incendios y de vulnerabilidad por ejemplo de diferentes tipos de información dentro de la de la información que es pública y se puede pedir al Ministerio ellos han respondido en tiempo y forma pero estaba ya fuera de término de nuestra consultoría entonces esta es una primera fase lo que nosotros les estamos presentando hoy es como Patricio decía es nuestro bebé para mí es una estamos en gestación digo yo es nuestra primer fase de gestación y ahora viene una segunda fase que esperamos que el Slack y sustentar nos sigan acompañando y si no son ellos busquemos quién pero que hay una segunda fase porque ahora contamos con datos que el Ministerio de Ambiente nos ha brindado que son históricos y que podemos seguir afinando la punta del lápiz y tener mayor exactitud y cumplir con algunas cosas que en este momento no tiene la precisión que deberíamos ese nivel referencial es un inicio este trabajo y que para nosotros fue un gran logro porque hemos tenido muchísimos desafíos en el camino hemos tenido que tomar muchísimas decisiones Aline y Silvia lo saben porque nos han acompañado en todo momento Julián bueno nos está acá en la sala tal vez se está escuchando por Facebook pero sabemos que hemos tenido que tomar muchas decisiones y lo que yo quiero agradecer infinitamente primero la decisión del Ministerio de Cambio Climático que fue sumamente insistente en hacer este trabajo en la confianza que ha tenido en mi trabajo y a cada uno de los colegas a los que hemos consultado porque vos sabes muy bien que hemos consultado a personas bueno Martín Mónaco el ingeniero Martín Mónaco director nacional de bosques nos ha respondido en tiempo y forma con su equipo de trabajo yo le he consultado personalmente por Zoom porque estábamos en pandemia a Lucas López que estuvo como coordinador del inventario nacional a Julieta Bono a Laura La Palma a Genoveva Gatti a Florencia Branchuk a Florencia Chabat a Esteban Carabelli a Javier Sanpedri a Adriana Rojas a vos Juan Emilio a Carlos Pertini de Fundación Huellas para un futuro y Leslak y sustentar que estuvo sufriendo con nosotros en cada paso y celebrando también cuando teníamos logros y bueno y al equipo del Ministerio de Cambio Climático que ha estado siempre al pie del cañón en cada uno de los pasitos que hemos dado a lo largo de este camino Bueno Verónica la verdad que mejor que tus palabras para dar comienzo a este cierre creo que las preguntas que han sido realizadas en la herramienta han sido respondidas en forma privada o en forma general ahí yo me sumo al agradecimiento del Ministerio de Cambio Climático por la insistencia por la visión estratégica ante la necesidad de contar con datos con datos genuinos fidedignos fiables para dar comienzo porque esto creo que es como como es el puntapié inicial y me sumo al guante que le has tirado al Slack y a sustentar para que nos sigan acompañando creo que que ese acompañamiento fue muy significativo muy importante y bueno agradecer a cada uno de los participantes hemos tenido más de 100 participantes creo que por el horario superó las expectativas al menos a lo personal y agradecer a quienes me han convocado para oficiar de moderador este privilegio que me han dado y bueno dar por cerrado este webinar esperando haber cumplido con las expectativas de cada uno de los de los expositores y recordarles que en la plataforma de LetLax estarán disponibles todo este webinar así que a todos muchísimas gracias por la participación Verónica siempre un privilegio escucharte y gracias a todos que Dios los bendiga y que próximamente podamos estar de nuevo reunidos para para seguir poniendo en valor los recursos forestales nativos tan importantes para la subsistencia humana y de la vida en esta tierra muchas gracias a todos y de la vida y de la vida Gracias.